El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán a reanudar las negociaciones bajo la mediación del Grupo de Minsk de la OCE. A través de un comunicado, Guterres expresó que el objetivo de su llamamiento es alcanzar un acuerdo de paz duradero entre las partes, con el cese de las actividades militares en Nagorno-Karabaj. El texto destaca la importancia de la OCE para dar fin al histórico conflicto, pero hace omisión a una posible participación de Turquía, que ha pedido ser incluida en las negociaciones en los últimos días. Por su parte, Azerbaiyán pidió que se excluyera a Francia de la mediación después de que el Senado francés aprobara un texto en el que se pedía el reconocimiento de Nagorno-Karabaj. Las Naciones Unidas dejó clara su disposición en desplegar su ayuda humanitaria a las poblaciones afectadas en el enclave separatista, solo si Armenia y Azerbaiyán garantizan la entrega de la ayuda sin contratiempos.